Hola a todos, soy Lorenzo Alvaladejo y os invito a la segunda edición de los premios Patrocina a un Deportista. Esta ceremonia tendrá lugar el próximo 29 de septiembre a las 8 y media de la tarde en el Hipódromo de la Zarzuela y contará con muchos de los mejores deportistas que hay en este país. Así que hacer como yo, meteros en la página web de Patrocina a un Deportista y reservar vuestro cubierto para el mayor evento deportivo de patrocinio que va a haber en las próximas fechas en este país. Os animo a todos a que vengáis, será una gala incomparable y cuento con todos vosotros. Nos vemos el próximo 29 de septiembre a las 8 y media en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid. ¡Os espero!